ligar en la red es casi tan antiguo como la existencia del propio internet en el pasado el irc las páginas de contactos o los foros jugaron a ser cupido pero si quieres ver la importancia de las apps especializadas no hay más que preguntar a tus amigos para ver cuántos han probado tinder esta compañía no es la única del sector la web española tus siete minutos ha lanzado un sistema que mezcla las posibilidades de las apps con el speed dating el método es simple sólo tienes unos minutos para ligar con alguien gracias a un sistema de video chat como el speed dating de toda la vida pero a través de internet para probarlo tienes que registrarte en la web y rellenar una serie de características para determinar tus preferencias la app selecciona entonces las opciones que mejor encajan con tu perfil y te da la opción de hablar con ellos durante siete minutos la web junta un grupo de personas en un día y hora concretos y la cita empieza cuando estés dentro de la sala virtual si la persona te gusta sólo tienes que marcar el emoji de la sonrisa y esperar a que la otra persona haga lo mismo si coincidís la plataforma envía un correo electrónico a ambos y el resto ya depende de vosotros el sistema de 7 minutos es de pago pero asequible cada vez que quieras hablar con una persona en concreto necesitarás un crédito de un euro con tus siete minutos tienes el amor al alcance de un solo clic y y ¡Gracias!